¡Suscríbete al canal! ¿A qué hora ponéis la lavadora? Pues la noche. A mí me han dicho que de madrugada, ¿eh? Es más barata, sí. Yo me levanto a las 4 de la mañana, si tengo que esperar a que se acabe la lavadora, atenderla y todo, ¿cuánto duermo? Nada que me pido. ¿Ah, sí? ¿Pero no cambia de precio según qué hora? Pongo una a la semana. ¿No viene a esas franjas y las tarifas? Sí, no. ¿O es para los hijos? Niños. ¿La pones a las 6 de la mañana? Para ahora, ¿eh? Yo la programo y la programo sobre las 6, 6 y media de la mañana. ¿Y usted a qué hora pone la lavadora? Yo cuando puedo. Por la tarde en general, las 5 o las 6 de la tarde, algo así. ¿Pero esa es la hora cara o la barata? Uno me dice que por la mañana, el otro por la tarde, el otro ni lo sabe. ¿Qué tal si me voy a buscar a un experto que me lo aclare y de paso me devuelva un poquito de horas de sueño? Bueno, Esther, necesito que me cuentes si vale la pena que ponga las lavadoras de madrugada o no. Pues mira, es una cosa que a la gente le ha causado mucho problema esto. Lo importante es saber qué tienes contratado. Ajá. ¿Vale? Si estás dentro de mercado libre o mercado regulado. En el mercado libre tú pactas y normalmente los precios son fijos. ¿Y en el mercado regulado? En el mercado regulado sí que si estas oscilaciones, si suben los cargos o el coste de la energía, sí que hay esa inseguridad de no saber lo que vas a pagar. ¿Y cómo puedes saber cuánto cuesta cada tramo en el mercado regulado? Es curioso. Mira, tenemos la web de la Red Eléctrica de España. Te salen unas gráficas donde te van diciendo la oscilación del día a diario. Ah, a diario. ¿Y por horas? Y por horas. ¿Y cada día cambia? Y cada hora. Yo hago un cálculo y digo, normalmente llegamos a casa a las 7 de la tarde, es cuando empezamos a hacer baño de agua caliente, la cena, la lavadora, no sé qué tal. Pues ese tramo necesito que sea el más económico posible. Claro. Vale. Es más importante gastar esta energía, hablando de energía, en contratar bien el servicio, ver qué necesidades tiene tu núcleo de familia como consumidor y contratar lo que más te conviene a ti que no estar pendiente de poner la lavadora a las 6 de la mañana con los conflictos con los vecinos y, bueno, todo lo que ha pasado. Si haces el esfuerzo de mirarlo bien, puedes conseguir un precio adaptado a tu necesidad concreta. Tú no sabes, Esther, el placer que va a ser poner la lavadora a una hora normal, hija, sin tener que preocuparme si es de noche o de día o fiesta de guardar. Claro, es importante esto, pero bueno, va a facilitar un poco más la vida. Pues sí, pues sí. ¿Sabéis que he estado poniendo lavadoras de madrugada de manera absurda porque pertenezco al mercado libre? Lo único que me consuela es que he sido más sostenible porque es mejor poner las lavadoras fuera de las horas pico de consumo. Así que a lo mejor alguna todavía la pongo de madrugada.